Me llegó tu versión de la historia La que tanto te gusta contar No sé si te falló la memoria Pero te la puedo refrescar Tengo que felicitarte Qué talento, qué imaginación Ay, quizás debería dedicarte A escribir novelas de ficción Tu cuento está muy bonito Pero un poquito imprudente Que en el barrio somos pocos Y en la vida todo vuelve Cuídate con lo que dices Que el pez por la boca muere Yo también tengo mi historia Y no querrás que la cuente Ay, pero qué bien te salió mi amor Sufí la mala en tu versión Pero ahora préstame atención Que yo voy a darte mi opinión Cuando me enteré pa' mí fue fuerte No te quiero cerca pero te deseo suerte Vos me lastimaste y dejé de quererte Ahora que estás lejos me toca agradecerte Espero que no vuelvas a buscarme Porque yo aprendí a respetarme Y que ni se te ocurra llamarme ¿Por qué nunca más vas a encontrarme? Ay, es que tienes tú un tanto nervioso Me di cuenta que era mentiroso No puedo creer que sea tan orgulloso No vas a llegar a nada siendo vanidoso Tu cuento está muy bonito Pero un poquito imprudente En el barrio somos pocos Y en la vida todo vuelve Cuidado con lo que dices Que el pez por la boca muere Yo también tengo mi historia Y no querrás que la cuente Vivís en un mundo paralelo Donde siempre tenés la razón Donde en esta peli sos el bueno Y yo te rompo el corazón La mentira tiene patas cortas Hay un final pa' cada cuento Tenés suerte de que no me importa Y por eso no lo cuento Cariño, fíjate mejor Hay que chequear algo de información Ya lo recuerdo un poquito diferente O ya me volví loca O acá hay alguien que miente Tu cuento está muy bonito Pero un poquito imprudente Que en el barrio somos pocos Y en la vida todo vuelve Cuidado con lo que dices Que el pez por la boca muere Yo también tengo mi historia Y no querrás que la cuente Y no querrás que la cuente Que el pez por la boca muere Que el pez por la boca muere Que el pez por la boca muere Que el pez por la boca muere